Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. La palabra del Señor en el libro de los Salmos, Salmos 1, el cual quiero leer en el nombre de Jesús, nos reitera y nos dice de esta manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias a usted que va camino a su trabajo en esta mañana, el Señor le está reiterando, que por nada esté usted afanado, que por nada de los que hacen maldad esté usted afanado, mas sean conocidas nuestras súplicas delante de Él, mas sean conocidas las dádivas de Dios delante de Él para con nosotros. Tenemos una llamada, buenos días, pura fe. Buen día, amén, bendiciones por esas hermosas palabras. Amén, mi amado. Que Dios... Buen trabajo y bendiciones para las muertes armadas y la Policía Nacional, y una pequeña oración para una amiga mía que cuando pongo pura vida, se pone ya usted sabe. Sí. Y no le gusta mucho, no, le doy su bola y se pone como hasta su hambre. Ok. Que Dios me la bendiga. Amén, oramos. Amado, oramos por todos los organismos castrenses de esta República Dominicana, por esas Fuerzas Armadas gloriosas y que están siempre listas para defendernos. Que sea el Padre que siga dándole bendición. Y gracias a usted por reportar esa sintonía. Buenos días, pura fe. Buenos días, amada. Ay, que Dios le bendiga a mi amada en esta mañana. Buenos días, buenos días. Buenos días, mi amiga Teresa. Dios te bendiga grandemente. Buenas tardes, bendiciones para hacerse oyente del programa. Cuéntenos. Estoy llamando a una hija que sufrió un accidente, pero no la llevaron al médico. Yo venía de la universidad. Yo con la copa que ella venía. Guau. La llevamos, que le doy a la pierna y la cabeza. Y quiero que me la pongan en oración. Oramos para que cualquier golpe que pueda tener sea en la mano del Señor que esté trayendo pronta recuperación, Teresa. Oramos también al Señor dando gracia por usted, que es una mujer a donde muchos llaman pidiendo oración. Porque hay una fuente en su vida que no cesa, que se llama el Espíritu Santo. Buenos días, pura fe. Buenos días. Buenos días, mi amada. Que Dios le bendiga. Baje un poquito su radio, por favor. Es que estoy cerca del baño porque estoy demasiado mal. Guau. Tengo mareo, un dolor. Tiene la diarrea. No pude coger el celular. Por favor. Padre. Dios le bendiga mucho. Amén. Padre, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, usted conoce la situación de salud, Padre, por la que está pasando esta su hija. Oramos, Padre, pidiendo que en esta misma hora, Señor, venga cesando toda dolencia. Que si hay cualquier bacteria o cualquier virus, Padre, que haya tocado su cuerpo. Sabemos, Padre, que hay una sanidad en el cielo lista para la vida de esta mujer. Padre, nosotros damos gracias sabiendo y entendiendo, Padre, que toda dadiva perfecta solo la puede dar usted. Por eso, en esta mañana, nosotros oramos, Padre, creyendo y pidiendo que en el nombre poderoso de Jesús sea hecho, no como nosotros queremos, Señor, sino como usted quiera. Sobre la vida de esta mujer, sobre la vida de todos los que están en el Darío Contreras, Señor, que están operados de diferentes roturas de huesos en la columna, en la pelvis, en la cabeza, en la costilla, en los pies, en las piernas. Oramos, Señor, para que sea usted que venga restaurando esos huesos. Pedimos la oración, piden la oración en esta mañana. Yajaira Brito, ella dice que tiene un 911 para que Dios sea su abogado y juez y que le dé la victoria en el nombre de Jesús. Al parecer, ella va delante del juez hoy. Buenos días, pura fe. Buenos días, mi amada pastora, bendicione. Que Dios me la bendiga grandemente a usted, a todos los médicos que están camino a los hospitales, camino a sus puestos de trabajo. ¿Cómo está usted, Sara? Estamos bien, gracias, papá Dios. Qué bueno. Ay, amén. Amén. Aleluya. Tiene oración por aquellos médicos que no creen que hay un médico soberano y que nosotros solo somos un instrumento y que todos debemos ponerle en la mano de él. Así es. Que Dios me la bendiga y que pase un hermoso viaje. Ay, amén, amén, amada. Que el fuego del espíritu siga encendido sobre su vida y que venga tocando todos los médicos, las enfermeras en este día. Buenos días, pura fe. Buenos días, mi amada preciosa. Le habla Berta del ensanche de la fe. Ay, mi amada. Cuánto tiempo. Bastante, pero siempre conectado en el espíritu. Pero no me quiero de esa hermosa preciosa. Ay, amén. Cuéntanos, mi amada. Todo bien, gracias a Dios para saludarla y ponga este día en oración para todo, el mundo en general. Ay, amén. Para todo. Ay, amén, amén. Amén, amén. Yo quiero que usted pruebe la arepa que yo haga. Ay, pero ¿y cuándo me la va a traer? Cuénteme. Bueno, yo quiero que me mande la ubicación, la dirección. Voy a tomar su número y José ahora mismo le va a mandar la ubicación de aquí. Perfecto. 8-0-9. 8-0-9. No, no lo de. 8-0-9. No, no lo de. Lo vamos a tomar de aquí, de su llamada. Ya lo tenemos en el color ID. Ya está aquí. Es que Dios le bendiga. Pues gracias, mi amén. Que es regla de Jehová. Ay, amén. Muchas gracias. Queremos pedir la oración. Gloria de Jesús pide la oración por su papá para que el Señor le siga ayudando y que siempre siga nutriendo en esa palabra. Gracias. Gloria de Jesús. Adela Morillo pide la oración por los niños que van de camino al colegio, en los transportes. Así es, enviamos una palabra de cobertura sobre todos los niños, los jóvenes, los adolescentes que van camino a su colegio en esta mañana, que van con papá, con mamá, que van con papi o con mami o con algún tutor o que van en el transporte, que la mano poderosa de Dios sea sobre su vida en esta mañana, en ese transporte, pero que también al llegar al colegio el Padre venga guardando y venga bendiciendo su vida de todo levantamiento del enemigo, de toda falsa enseñanza del enemigo y de cualquier grupo que quiera moverse para venir a dañar los corazones. Así que oramos dando gracia al Señor por todo lo que nos están llamando Ligia Abreu que está pidiendo la cobertura por sus hijos, por su familia y por toda la humanidad. Carmen de Aguizones, buenos días. Que Dios te bendiga. Que Dios le bendiga a toda la familia. Cris, a Jorge, a los niños, Carmen, a su esposo, Ángelcito, grandes bendiciones también sobre su hija y sobre su familia allá en Venezuela. Bárbara Bautista, ella nos saluda y también pide la protección por lo que tiene en condición de dolor en todo su cuerpo. Ella está pidiendo bendición. Ella se une a la oración de sanidad. Meris Larance Belén. Ella está también dando gracias por todo lo que nos están escuchando. Buenos días, Pura Fe. Buenos días, amada pastora. ¿Cómo se siente? Dios me bendiga. Todo bien, mi amado. ¿Y usted cómo está? Dios le guarde y le bendiga. Aquí estamos en medio de un tapón. Guau, don, de reporte, no ese tapón. Estamos en la hermana Mirabal, próximo al puente de Villamella, cruzándose la ciudad. Y quiero aprovechar este momento para interceder aquí, Rafael Escuchas, por cada DGC que está en su asignación en esta hora. Amén. Para que el Espíritu del Padre lo cubra, le dé la sabiduría para bien dirigir el tránsito en este día. Así es, oramos y nos unimos en oración por todo lo de la DGC que en esta hora están todos en las calles, que sea usted, Padre, guardándole, bendiciéndole, sea usted, dándole sabiduría, pero sobre todo, no quiero pedir paciencia, ¿verdad? Porque cuando viene paciencia, vienen las tribulaciones, porque no hay otra manera de aprender a tener paciencia, sino en medio de las tribulaciones. Así que, Padre, cobertura del cielo sobre cada DGC, sobre los comandantes de la DGC, Padre, bendiga también de manera especial a todos los que están en tapones, que quisieran como, a veces como me pasa a mí, coger el carro y ponérmelo de sombrero, pero que no es posible que hagamos eso, sino que tengamos de esa paz y de esa ciencia que solo puede darnos el cielo. Buenos días, pura fe. Buenos días, bendiciones. Amén, mi amada, que Dios me le bendiga en este día. Amén. Para que ore por mí, fue un dolor de cabeza, que no me quita, que no me muela. Santo, en esta mañana, oramos, Padre, para que todo sistema nervioso en la vida de esta mujer ahora, Padre, pueda ser tocado y que venga, Señor, pues, si hay cualquier infección en su muela o hay cualquier, en sus músculos están inflamados, Padre, sea usted que venga tocándole ahora, Padre. Sabemos que hay un poder en la oración del mutuo acuerdo y nosotros nos ponemos de acuerdo, Padre, presentando a esta, su hija, a la que llamó con dolor en todo su cuerpo, pero también a esta hermana que está llamando con dolor de muela, con dolor de cabeza, Padre, que se han atado y reprendido todo dolor de cabeza en la vida de sus hijos ahora, todo lo que están en los hospitales con diversos dolores, Padre, venga usted tocándole, Padre, nosotros oramos e intercedemos delante de su presencia, Señor, para que todo dolor en los cuerpos de sus hijos ahora, vengan recibiendo sanidad, que el fuego de su espíritu, Padre, venga descendiendo sobre aquellos, Señor, que están orando, que están con corazones listos, pero que también el cielo tiene listo para entregarles su milagro en el día de hoy. Oramos por ese milagro en el nombre poderoso de Jesús. Meris Larance Belén, pues presenta a todos sus nietos, bisnietos y a toda su familia, pidiendo la oración también por todo el mundo para que el Señor tenga misericordia. Felicia Castilla nos saluda, Olga Gadamés también nos saluda, Sandra Linares nos saluda también, Olga, pues también nos saluda Jackie. Adame pide la oración por sanidad, por sus hijas que van de camino a su trabajo y también por ella, Padre, nosotros presentamos la vida de la familia de Jackie Adame, sea usted guardando sus hijas. Qué lindo, puedo sentir una ternura al orar por las hijas de Jackie Adame, por esa madre que está pidiendo cobertura por sus hijas camino al trabajo. ¡Guau! Cuánto sabemos amar. Gracias, Padre, porque usted es que pone su amor por nosotra la madre en el corazón. Gracias, Espíritu Santo. También te quiero presentar a mis hijas en esta hora. Quiero presentarte a mi casa, Señor. Quiero presentarte a mi familia, toda la congregación, toda la familia, todos los hijos y los allegados, Señor, de esa congregación adoradores del reino que hoy tenemos servicio, que usted me ha permitido, Padre, bendecir, dirigir, perdón, bendígalo en gran manera. Bendiga, Señor, a los hijos de adoradores del reino. Bendiga también a mis hijos. Bendiga a toda esta familia de pura fe, a José, su casa, a su familia. Padre, guarda de manera especial a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá. No sé, nunca había pedido este tipo de oración, pero ¡guau! Qué hermoso cuando podemos orar por nuestro cercano. Dargisa, te amamos. Lluvia de bendición sobre su vida. Felicia Castillo, ella pide bendición especial. Ay, por mí, gracias, Felicia. Gracias, Leonardo Montero. Él pide, pues, la oración de salvación por sus hijos y por arrepentimiento. Y me uno también, Leonardo, por esa oración, por usted, por su familia, por toda la nación. Nos unimos, Rami Méndez, que también nos saluda. Enardo Pichardo, Nelson Mercedes. Tenemos una llamada. Buenos días, pura fe. Buenos días, mami. Mi amada, que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Gracias por esa oración, por todo allá. Ay, amén. Estoy muy contenta. Ay, amén, mi amada. Que Dios te bendiga en este día y que el Eterno le guarde. Que le bendiga a usted. Ay, amén. Que le bendiga a usted grandemente y me la cubra. Nos vemos este domingo. Y después del culto nos toca irnos, pues, a comer juntas. Gloria a Dios. ¡Oh! Sí, sí. ¡Wow! La van a llamar. Que Dios te bendiga y te guarda. Ya yo estoy contenta, pastora, ya estoy contenta. ¡Qué bueno! Y que todo el pueblo lo sepa, que estás contenta. Eso es, después de Dios, fue usted que Dios siempre le dé salud. ¡Aleluya! Mucha bendición para hacer lo que usted hace. ¡Amén! Solo usted hace eso. Al Señor que nos da la fuerza, amada. Al Señor que nos da la fuerza en cada tiempo. Que Dios te bendiga, Deyanira, grandemente. Eunice Rivera pide la oración por su hija Jais Rivera. Que Dios abra entendimiento y que le dé una buena dirección en su vida. ¡Qué linda, Eunice! Cuando pedimos por nuestros hijos de esa manera, Ángela Batista, sanidad por mi familia, por mi hijo Deuris y por mi salud, que sea el padre obrando, Ángela, a favor suyo, a favor de su familia. Yadir y Esther de los Santos Méndez, ella pide bendiciones. Jaqueline Rodríguez de la Cruz, por favor, oren por mis hijos. Oramos presentando a sus hijos, Jaqueline, en esta mañana. Y pedimos al padre que, pues, escuche este clamor nuestro. Y nos unimos y nos ponemos en su lugar. Y oramos en esta mañana para que si sus hijos están pasando por alguna situación difícil de salud o de carácter, sea el padre, pues, trayendo esa alineación. Inercia Jiménez también pide un clamor y que oren por hogar o por su hogar. En esta mañana nosotros oramos para que sea el padre derribando todo lo que se quiera levantar en su contra. Oramos por Fleming Higgy. Ella pide oración por su familia y para que el señor, pues, le ayude a concluir el proyecto estancado. Que todo lo que esté estancado, Fleming, ese apellido parece venezolano. En esta mañana el padre venga llevándose todo estancamiento. El padre venga llevándose todo lo que no es de él en su vida. Jaqueline Rodríguez de la Cruz, ella pide que oremos por su nieto. Es un 9-11. Oramos por usted, oramos por su nieto. En esta hora creyendo que el señor, pues, ya tiene dominio y control sobre la vida de su nieto. Felicia Castillo pide la oración por dolor en su brazo, por borsitis en ambos brazos. Y por todos los enfermos de cáncer. En esta mañana lo presentamos. También José Ramón Aristide pide la bendición por mi hermana pastora Xiomari Veloz. Gracias, José Ramón, por esta oración que Dios le bendiga y le guarde. A Felicia Castillo y a Jaqueline Rodríguez. A Felicia Castillo que pide la oración por su vecino, sobrino y demás familiares. Y por todos los enfermos del mundo. Hoy declaramos sobre su vida el favor del cielo. Declaramos que usted va camino a su trabajo, a la universidad. Camino a ese médico. Hacerse ese estudio. Pero también camino a aduanas. Camino a abrir hoy su empresa. Camino a, pues, Onapi allí a establecer esa empresa. Nosotros oramos creyendo que el poder de Dios está sobre su vida en este momento. Y que no habrá nada ni nadie que le pueda a usted separar del amor del Señor. Que es en Cristo Jesús. Y nosotros estamos creyendo que un tiempo poderoso es el que el Señor está permitiendo en este tiempo sobre nuestra vida. Y oramos creyendo que toda violencia que se ha querido levantar en esta nación no tendrá parte ni suerte. En el nombre poderoso de Jesús. Creemos que el poder de Dios se hace visible en nuestras vidas. Y que grandes cosas son las que el Señor está haciendo en esta nación. Sabemos que mucha ha sido la violencia que se ha levantado en esta nación. Pero también sabemos que grandes promesas son las que Dios tiene sobre nuestros hijos y sobre nuestra familia. Así que usted que quizá está pasando por grandes tribulaciones. Usted tiene que saber que no está solo. Usted tiene que saber que Jesús está ahí guardando su vida. Guardando su familia. Guardándole a usted de todo mal. Guardándole de toda persecución. Ayudándole en medio de todas pruebas. Amén. Quiero pues tomar una llamada en esta mañana. Buenos días, pura fe. Buenos días. Así es, mi amado. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, amada. Dios lo bendiga. Quiero pedir una oración. Habla Leonardo Tejeda de Santo Domingo Norte. Y pedir una oración para mi familia y para nuestra nación. Pero también pedirle al Señor que desate los cielos sobre unos documentos, unos papeles que estamos esperando de Estados Unidos. Para que sea el Señor obrando. Si no conviene que se haga su voluntad. Al final nos conviene que sigamos bajo la fe de Él, aceptando las condiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que sea Dios obrando de una manera especial. Amén. Y que nuestra nación sea transformada definitivamente por la parte espiritual para que nuestros niños puedan tener un lugar donde desarrollar sus habilidades. Gracias y Dios lo bendiga, sierva. Amén, amén. Que sea el Señor escuchando su ruego, su súplica. Y que sean abiertas las puertas, amado, a su favor. Esa puerta de bendición para esos documentos que usted está esperando. Y oramos también por todo lo que están esperando documento. Para que el Señor ponga paz. Pero también para que traiga pronta respuesta. Y que también esa petición de lugares creativos para nuestros hijos, pues también sean abiertas a su favor, amada. En este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y nos unimos en oración por Teresa Moreno. Zona juvenil que también en esta mañana nos escribe de zona juvenil Ricardo Locano. Él dice, ore por mí, por mis proyectos. Padre, en esta mañana nosotros venimos delante de su presencia pidiendo, Señor, por los proyectos de Ricardo Locano. Por los proyectos de todos los hombres y mujeres que están conectados ahora a través de este emisor y que se van a conectar luego. Padre, usted conoce cada proyecto, usted conoce cada sueño suyo puesto, Señor, en los corazones de sus hijos. Nosotros oramos en esta mañana, Padre, para que usted venga abriendo puertas de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Y estos sus hijos, pues puedan, Señor, hacer aquellos, traiga ideas creativas sobre ellos, Señor. Pues traiga soluciones a través de sus empresas para que esta nación siga avanzando. Y siga, pues, marchando. Presentamos, Señor, también la vida de Fleming Hing, que dice que está casada y que su esposo es francés, de origen noruego. Yo lo decía por el apellido, wow, qué bendición, Fleming. Mi apellido es Fleming. Que Dios te bendiga y te guarde. Sé que eres extranjero y estás ligado, bueno, con su esposo, que es francés, de origen noruego. Qué bendición. Denia de León pide la oración por su hija para que Dios le ayude. Ángela Vargas Cuevas, ella dice que el Señor siga cubriendo a toda la familia en el nombre poderoso de Jesús. Gloria Castillo, pues nos saluda y nos dice gloria a Dios. Y en esta mañana nosotros seguimos orando por toda la violencia que ha querido levantarse en esta nación. Y que sabemos que Dios sigue pues tomando dominio y control en el nombre poderoso de Jesús. Raimundo Guzmán nos pide la oración por su salud espiritual, por su hogar en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros oramos en esta mañana, Raimundo, creyendo que esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre su vida, su casa y su familia. Y que el Señor nos encuentra en este tiempo bajo la mano poderosa del Eterno. Nosotros creyendo que cosas grandes y poderosas son las que Dios hace en este tiempo a nuestro favor y en el nombre poderoso de Jesús. Oramos su ley Marte, pide la oración por Lucilo, por liberación. Dice también Célida René, ella pide la oración por su familia. Usted puede seguirnos llamando al 809-227-9290. Queremos orar por todo aquello que están pues orando por familiares que están pues orando por un familiar que está privado de libertad. Y también oramos por ese tiempo que se aproxima para la República Dominicana. Un tiempo donde nueva vez tendremos elecciones presidenciales y congresuales. Oramos creyendo que el Señor sigue tomando el dominio y el control de esta nación, de todo el electorado de todos nosotros que vamos a ir a ejercer ese voto. Oramos creyendo que el Señor hace cosas grandes y poderosas en esta nación y que pronto, pronto saldrán a luz. Así que damos gracias al Señor por todo lo que está pasando en esta nación. Y también pedimos pues perdón por esas mujeres que fueron detenidas con 89 tarjetas de superate y que estaban intentando estafar y comprar quizás quitándole la oportunidad a que otros puedan también recibir de las bendiciones de esta nación. Damos gracias por la vida de Albania Ortiz Castillo que pide la oración por su esposo y por mí para que tienen cita este viernes en el consulado. Qué linda Albania. Oramos creyendo que desde ya esas puertas están abiertas. Buenos días, pura fe. Y ahora estoy oyendo lo que usted dijo ahora mismo, de la tarjeta. Sí. Esa manateiza. Yo tengo cuatro meses que a mí no me la pasa. Cuatro meses. Eso sí no va a quedar la mía. Bueno. No sabemos, pero estamos orando para que ese tipo de situaciones pues no se sigan dando en la nación y que la República Dominicana pues siga siendo una nación justa. Quiero ya para ir cerrando pedir la oración, presentar esta oración de Bárbara Bautista que pide la oración por sus pastores Sonia Díaz y Tomás Lizardo por su condición de salud para que el Padre pues siga presentando, siga trayendo, perdón, sanidad sobre su vida. Albania Ortiz Castillo, ella pide la oración por su esposa y por mí que también van el viernes al consulado. Bueno, ya lo había pedido, pero nos lo volvió a escribir. Padre, en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, nosotros venimos presentando también la vida de Carlos González, que pide la oración para que me llamen de un trabajo de la onza. Al parecer él llevó, es quizá chofer o administrativo. Ah, bueno, él es de la onza. Veo que tiene una foto de la onza. Pide la oración para que me llamen de la onza. Gracias. Yo también oro por todo el personal de la onza. Cada día estamos aquí presentando los choferes, pero presentamos también a todos los que trabajan en la onza y a todos los que de manera administrativa están allí. Padre, damos gracias por este día pidiendo, Padre, que sea usted que siga pues trayendo bendición y cobertura sobre la nación. Oramos, Señor, sobre todo lo que están, estas 24 provincias que están bajo alerta de lluvia. Padre, dando gracias porque sabemos, Señor, que usted sigue al dominio y al control de todas, pues, en nuestra nación y creyendo, Señor, que todos los niveles de alerta, de humedad y de inestabilidad, que según meteorología van a seguir, usted tiene el dominio y el control. Nosotros nos vamos, pero sabemos que la mano poderosa de Dios está a favor nuestro en este día, en el nombre de Jesús. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.